Steve, por amor de Dios, ¿qué es ese carro? No, es un carro. Ya sé que es un carro. Pero, ¿qué carajo está haciendo ese carro en mi casa? ¿Y de dónde salió toda esa comida que estás metiendo en mi heladera? Mirá lo que traje para cambiar el decorado de la casa. No me cambies de tema, Steve. Es comida, qué sé yo. Si querés lo meto debajo de la cama. Mirá, yo te dije que te iba a cuidar. ¿Te volviste loco? No sé qué carajo tenés en la cabeza. ¿Sos tonto? ¿Cuánto te costó esto? ¿Qué te importa? ¡Me va a importar cuando la policía venga a buscarte por ladrón! ¡Que no lo robé! ¡Es un regalo! Por más que haya sido un regalo, lo pudiste haber robado. ¡Decime dónde lo robaste! ¡Que no lo robé! Dale, Steve, decime dónde lo robaste. ¡Es tuyo! ¡Es un regalo que te acabo de hacer! ¡No te entra en la cabeza! ¡La puta madre! ¡Estás zorda! Bueno, Steve, mamá no está enojada, pero decime ya dónde lo robaste. ¡Es tuyo! ¡Es nuestro! ¡No vas a tocar una mierda! Porque te juro que te mato, hija de puta. Bueno, cálmate, amor mío. No me digas, amor mío, cada vez que quieras solucionarlo porque me tenés harto la concha de tu hermana. ¡Es un regalo, carajo! Bueno, Steve, cálmate. Sí, mamá no está enojada, pero decime ya dónde lo robaste. ¿Que no lo robé? ¿Estás zorda, acaso? ¿Estúpida? Basta. ¿Basta qué? ¿Me vas a dar las pastillas? Porque esas pastillas te las voy a meter al inedor, hija de puta, porque te voy a terminar matando. ¿Me escuchaste?